El Baby Bowie hace poco vi un programa que destacaba su carácter de agresor Como persona, como artista y en la cama, su mente inquieta le llevó a proba de ton Probó todos los sonidos, probó con todas las modas, es eso ya ni te digo lo que cuentan sus memorias Probó todas las bebidas y la droga más compleja, de todo probó en la vida, de todo menos la ropa vieja Cuando en mi barco resuenan los compases del febrero, me acuerdo de Paco Alba y viene Pedro Romero Y cómo no voy a acordarme de mi capitán veneno Másori de Cádiz, latinos del pueblo, la mierda que tienes tú puedas En mir viela que me lleva, me lleva bastante ¡Los cielos! ¡Un, dos, tres! ¡Estamos a punto! Estamos a punto de sufrir un gran tsunami Hay mar de fondo en el Atlántico Central Viene una ola gigantesca para cada uno Y es imparable su llegada a la ciudad La ciencia ya está diciendo Que igual por su trayectoria Podría acabar rompiendo en la playa la victoria De forma muy repentina Y encima será un verano Verá tu que cabecina de madrileño y de sevillano Cuando en mi marco resuena Los compases de febrero Me acuerdo de Pago Alba Villegas y Pedro Romero Y cómo no voy a acordarme De mi capitán veneno ¡Ay! ¡Un, dos, tres de Cádiz! ¡Los hijos del pueblo! ¡Los hijos del pueblo que tiene en tu copla ¡Los hijos que me llevan, me llevan al cielo! ¡Los hijos que me llevan, me llevan al cielo! ¡Los hijos que me llevan, me llevan al cielo! ¡Los hijos que 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 me llevan al cielo! Gracias.